El informe de las comisiones de trabajo del CONADUR al 9 de febrero del 2017 y la aprobación de la propuesta de inversión del aporte de los Consejos Departamentales de Desarrollo para el Ejercicio Fiscal 2018 fueron uno de los temas que se conocieron en la segunda reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR. En el marco del compromiso del CONADUR dentro del Plan de Acción Nacional del Gobierno Abierto 2016-2018, Edwin Escobar, representante de las cooperaciones municipales de la región metropolitana, expresó la importancia de la estrategia de socialización de la propuesta de inversión para el año próximo. Se sustenta en cinco pilares básicos, la transparencia, la colaboración, la participación ciudadana, la iniciativa ciudadana y la voluntad política, siendo la tecnología el medio para impulsar todas las iniciativas subyacentes. Se han mantenido los aportes con la regularidad del 100% de los aportes municipales. En el nivel de CODES están las asignaciones priorizadas y nuestro objetivo es lograr que este año se ejecute la totalidad de los recursos y se disminuya al máximo la deuda de arrastre y proyectos de arrastre para el año 2018. El presidente Morales instó a los alcaldes a ejecutar el presupuesto asignado de forma oportuna y transparente. El año pasado tuvimos cuatro prórrogas y ahora resulta que venimos a pedir una prórroga más. Hago todas estas observaciones no porque no quiera dar la prórroga, que en última instancia la tendremos que aprobar porque ya ustedes en un preconadur llegaron a ese acuerdo. Rapidez y viabilización y asimismo prioridad a este tema de aprobación de los proyectos. Asimismo se aprobó la opinión 02-2017 de la Comisión de Análisis de Presupuesto y Política Fiscal con el objetivo de solicitar una ampliación de plazo para el próximo 14 de julio para que los proyectos aún no ejecutados alcancen el estado de aprobación en el Sistema Nacional de Inversión Pública y puedan ser objeto de financiamiento. Para DCATV informó Noe Pérez.